hola qué tal buenos días bienvenidos y bienvenidas a los seminarios del instituto de biología de la universidad nacional autónoma de méxico que se realizan como ustedes saben cada martes en punto de las 11 de la mañana el día de hoy es 14 de septiembre de 2021 y tengo el agrado de tener como invitada a la maestra en ciencias griselda montiel que es de nuestro instituto de biología en un momento voy a hablar un poquito más acerca de su de su trayectoria antes de eso quiero dar un par de anuncios muy breves el primero es acerca de los seminarios de fronteras en sistemática biodiversidad y evolución que se van a desarrollar el siguiente semestre y como les hemos como les han dicho el comité organizador que en este año es la doctora susana magallón la doctora gabriela parra la doctora el gaucho terena y el doctor ulises rosas les están pidiendo que envíen sus propuestas a más tarde lunes 20 de septiembre en otro en otro punto les recuerdo también que este viernes 17 de septiembre a las 11 de la mañana es el seminario de estudiantes y en esta ocasión estarán platicando emilia guerrero y maría fernanda acerca de sus proyectos de investigación los invitamos también a que se conecten a las 11 de la mañana muy bien entonces voy a pasar a la presentación de nuestra invitada del día de hoy la maestra griselda montiel parra quien es técnico académico titular b de la colección nacional de ácaros aquí en el departamento de zoología de nuestro instituto gris es egresada de la escuela nacional de ciencias biológicas del politécnico nacional y obtuvo el grado de maestra en ciencias en sistemática aquí en el instituto con un tema de tesis que que fue ácaros plumícolas de las aves terrestres endémicas de isla socorro aquí en el archipiélago de ver de revillagijero perdón sus líneas actualmente son la taxonomía y la sistemática de los ácaros que están asociados tanto a vertebrados como invertebrados sobre todo en nuestro país pero recientemente también se ha ampliado hacia la taxonomía y sistemática de taratígrados y onicóforos que seguramente nos hablará hoy hoy al respecto tiene una notable producción tanto de artículos científicos y capítulos del libro pero también tiene una participación muy activa actividades de difusión y de divulgación de la ciencia de hecho tiene aproximadamente casi 80 ponencias en congresos nacionales y más de 50 en congresos internacionales es también está muy interesada en la dirección de estudiantes ha sido directora o codirectora hasta el momento de siete estudiantes de licenciatura 2 de maestría y asesorado a 23 estudiantes de servicio social y también ha participado en múltiples comités de jurado tanto de licenciatura como de maestría también quiero mencionar que gris ha participado en eventos en casi 100 eventos de divulgación extinción sobre extensión perdón sobre arácnidos en general coordina talleres infantiles sobre los arácnidos y también ha dado conferencias a diferentes grupos de la sociedad y como bien sabemos los que estamos aquí en el instituto ella es la responsable de las visitas guiadas a la colección nacional de ácaros es un placer tenerte gris y muchas gracias por haber aceptado esta invitación les recuerdo a los que nos ven que gris la maestra griselda va a dar su plática en más o menos 45 minutos y al final voy a regresar para dirigir la sesión de preguntas y comentarios que ustedes pueden ir anotando ya en el chat muchas gracias gris gracias lázaro este por primero que nada por la invitación buenos días a a todas las personas que que nos están viendo y bueno voy a ya se ve la presentación así es ya ya la podemos ver gracias ok pues voy a iniciar con esta charla del día de hoy que titulé contribución de la colección nacional de ácaros a la formación de nuevas colecciones zoológicas de grupos que pues no tenemos especialistas en la unam y que también a nivel nacional pues existe poca gente trabajando con estos animales sin embargo voy a iniciar hablando un poco sobre la historia de la colección nacional de ácaros que pues somos una colección joven en realidad si comparamos nos comparamos con con el herbario o con la colección de insectos o de mamíferos la colección eh eh inició con la donación de la colección acarológica anita hopman y su hemeroteca que podemos ver en esta fotografía perdón eh eh vemos aquí cuando hubo oficialmente la la ceremonia de donación el 18 de abril de mil novecientos noventa y uno en la cual se donaron aproximadamente diez mil laminillas microscópicas de muchos grupos de ácaros cien lotes de garrapatas en alcohol y por otro lado vemos la publicación que se realizó en los cuadernos eh del instituto de biología en mil novecientos noventa y tres por la doctora hopman en donde menciona todo este material tipo que también la colección que donó al instituto incluía por principalmente fueron ácaros ciento sesenta y dos especies eh tipo y otros grupos de arácnidos como alacranes o pilones arañas y pseudo escorpiones eh posteriormente pues en el instituto no había un especialista que se hiciera cargo de esta colección y es cuando ingresa la doctora Atila María Pérez que era que estaba trabajando ácaros plumícolas bajo el asesoría de los dos grandes especialistas a nivel mundial de este grupo de ácaros que es el doctor Atio y el doctor Gao eh ella cuando ingresó también contribuyó a la colección con quinientas laminillas y cien tubos con ácaros plumícolas ella especial es especialista principalmente en ácaros asociados a citácidos de México eh por aquí vemos también al doctor Sergei Mironov quien es eh él su colaborador actual también en esta línea de investigación y la fundación formal de la colección nacional de ácaros pues se lleva en el año de mil novecientos noventa y tres dentro de esta publicación que la doctora Hopman menciona los tipos de arácnidos que dona al instituto de biología también están incluidos ejemplares topotipo del sulfilum mediápoda de la clase quilópoda y diplópoda el del filum tardígrada menciona eh material tipo de una especie de macrobiotus que eh si bien las laminillas incluso están separadas el holotipo y paratipo esta especie nunca fue descrita eh y bueno en el material en los lotes con frascos con alcohol pues encontramos que teníamos ejemplar dos ejemplares de la especie oro peripatos que se aní del dos sonico foros que solamente decían tepic náyari de la colección Hopman y un una colecta que se hizo en una excursión de por medio de la facultad de ciencias que fue colectada en mil novecientos sesenta y tres entonces así comienza la historia de la colección nacional de ácaros este es el primer grupo de trabajo eh del año dos mil cuando estábamos ubicadas en en el antiguo edificio eh hay algunos acarólogos eh gran parte eran estudiantes interesados en otros grupos de arácnidos como arañas y alacranes por aquí Alicia quien trabajaba este eh que en ese tiempo era estudiante de la doctora Atila que trabajaba insectos eh en en el instituto de biología eh si bien también ya eh aparte de la colección de de la doctora Hopman ya había material de arácnidos en otra en la colección nacional de insectos eh Vázquez y Zaragoza en el setenta y nueve reportan eh holotipos y paratipos de siete especies de ácaros trece especies de alacranes que pertenecían a la colección Carlos Hopman y que fueron recuperadas ya que en ese tiempo eh la doctora Atila tenía un estudiante interesado en el estudio de alacranes y bueno fueron eh recuperados esos materiales y fueron custodiados ahora por la colección nacional de ácaros Brailoski en estas dos publicaciones también menciona que que hay una colección de artrópodos en la cual hay miriápodos y otros arácnidos como pilones olífugos eh que pues están en espera de que alguien quiera eh trabajar con ellos y bueno parte de este material también posteriormente fue este trasladado a la colección nacional de arácnidos eh se logró eh adquirir una colección personal de Jordi Yulia de alacranes del el entomólogo Dioniso Peláez y posteriormente también nos fue transferida a la colección de artrópodos de bromelias del doctor Carlos Boutes Pachar. La doctora Atila fue asignada curadora de estas dos colecciones tanto ácaros como arácnidos en 1994 y se logró eh el registro oficial en la Semarnat en 1997 de ambas colecciones. Eh por supuesto pues el acervo de la colección de ácaros aumentó en la actualidad tenemos setenta mil ejemplares de mil ochocientas cincuenta especies de las dos mil seiscientas veinticinco que se reportan en México. Tenemos laminillas, tenemos las garrapatas que están preservadas en en viales con alcohol y material pues en espera de eh su estudio. El material tipo ha aumentado bastante de las ciento sesenta y tantas especies que nos había donado la doctora Hoffman en la actualidad tenemos trescientas veintitrés de todos los órdenes presentes en México y cabe destacar aquí Opila carida que tenemos eh siete especies tipo de las ocho que se han descrito para México. Las líneas de investigación continúan eh siendo las de ácaros asociados a plumícolas. Hemos extendido hacia ácaros el estudio de ácaros de anfibios y reptiles de mamíferos eh asociados a otros artrópodos como son eh arácnidos, insectos, etcétera. Durante todo este tiempo la doctora Atila dio apoyo a sus estudiantes interesados en otros grupos de varias familias de arañas y alacranes para que continuaran su su formación eh con tesis de licenciatura y maestría y doctorado. De hecho varios de ellos ya son especialistas y se encuentran en otras instituciones. Ella automatizó eh la la preservación del material en el mismo eh tipo de frasco, viales, eh le dio gran relevancia eh al material tipo el cual está eh perfectamente curado y todo ingresado en la base de datos biota. Tenemos algunas eh laminillas de de o de escorpiones que también están ingresadas en base de datos, ¿no? Entonces como verán eh pues a raíz del de la colección que fue que se formó la colección en el dos mil trece, pues dos colecciones eh fueron creciendo, fueron este a lo largo del tiempo eh por ejemplo ácaros ya tenemos actualmente con una colección de divulgación, colección asociada, arácnidos con un acervo importante que creció con los estudios de sus estudiantes con su material tipo y posteriormente esta colección eh fue eh otorgada o fue eh se asignó como responsable al al doctor Oscar Franque desde el dos mil cuatro eh hasta el dos mil veintiuno eh obviamente con él también se consolidó eh tuvo una mayor aporte porque pues se ingresó mayor número de material eh tenemos están representadas los diez órdenes eh también el material tipo creció porque se describieron muchas especies eh cabe aclarar que el material tipo está actualmente en resguardo en la colección nacional de ácaros así como la colección de divulgación y pues con todo el estudio de sus estudiantes pues tenemos placas para microscopía electrónica de barrido y se hecho se hizo mucho trabajo de molecular se describieron a lo largo de este periodo doscientos cuarenta y tres consolidando una colección bastante la una de las colecciones más importantes de arácnidos en México entonces esta es nuestra primera colección a la cual la colección nacional de ácaros aportó eh la cual ya está totalmente consolidada eh sin embargo pues como les mencioné en los antecedentes de la historia de la colección de ácaros pues teníamos material de miriápodo de miriápodos y de panartrópoda que integra tanto tardigrada como como nicófora eh no estaba perfectamente eh preservado pero no había quien se dedicara a trabajar con este grupo de animales es así que eh la doctora Atila María Pérez eh nos permite empezar a trabajar con con este material y entonces eh ella instituye estas colecciones como las colecciones asociadas a la colección nacional de ácaros a partir del dos mil quince eh les voy a hablar de la primera colección que es del sufino miriápoda que realmente es los inicios de esta colección iniciaron cuando el especialista Julián Bueno Villegas nos pide informe estaba elaborando este capítulo sobre eh diplópoda en México y nos pedí nos pidió información acerca del acervo si teníamos acervo en nuestra colección de de miriápodos entonces nos dimos a la tarea de empezar a contabilizar este eh curar renovar alcohol este revisar etiquetas y encontramos un total de mil ciento quince ejemplares de hecho en esta misma publicación el doctor Bueno menciona que pues hay muy pocos eh eh gente trabajando con el grupo y pocas colecciones en México que tengan representantes de de México estamos aquí mencionados eh en ese inicio lo habían manejado como que estaba depositado en la acervo en la colección nacional de arácnidos eh posteriormente se hizo el cambio eh a raíz de esta publicación pues se nos registra en la en esta publicación de la colección colecciones de miriápodos del mundo eh como de las pocas colecciones en México con con material de de diplópoda y bueno actualmente en la actualización del catálogo de autoridades taxonómicas de miriápoda que fue publicado el año pasado pues ya seguimos apareciendo como una de las colecciones con registros de miriápodos ya eh correctamente eh en custodia en la colección nacional de ácaros eh existe otra colección en México que es la aracnológica del CIPNOR y bueno en en colecciones del extranjero el material pues todo el material ya está curado está ingresado en base de datos eh tiene su código de de colección está separado el material tipo y a la actualidad pues ha incrementado bastante ya tenemos cuatro mil seiscientos sesenta y seis ejemplares existe material tipo y bueno actualmente también estamos modificando un poco la forma de preservación ya de los miriápodos en esta forma en las que no tenía eh nada más se echaba el ejemplar en el alcohol pues cuesta mucho trabajo posteriormente hacer la identificación por cuando cuando se quiere hacer la disección de gonópodos muchas veces se casi se destruyen los ejemplares tenemos ejemplares muy viejitos entonces es bien difícil manipularlos entonces los estándares lo que nos manejan actualmente es que los ejemplares deben congelarse para relajarse se ponen en un popote para que queden estirados y de esta forma eh ya no se rompen tan fácil y se puede hacer una extracción mucho más fácil de los gonópodos eh de este acervo pues el que mejor el que tiene una mayor curación es el con respecto a la clase quilópoda de hecho ya se elaboró el catálogo de esta de este acervo y en la actualidad tenemos cuatro órdenes 13 familias 33 géneros y 53 especies hay material de méxico pero también del extranjero hay hay topotipos hay uno lo tipo que fue recientemente bueno no tan reciente pero digamos que de las pocas especies que se han descrito en los últimos años en el 2014 en cuanto a la clase diplópoda si bien el acervo es mucho mayor pues todavía nos falta hacer mucho trabajo de identificación con este acervo está totalmente en base de datos en la actualidad tenemos ocho órdenes 26 familias 32 géneros y 47 especies hay material tipo eh de cuatro especies para tipo y seis topotipos y bueno se haya se tiene acervo bastante interesante ¿no? eh por ejemplo grupos que son bien raros de colectar como los Sifonoforida eh Sifonulus Neotropicalis que solamente se conoce una especie en México y bueno tenemos eh un par de ejemplares en la colección estos mil pies que son de cuerpo blando y que tienen muchas editas y curiosamente todos estos ejemplares raros y tan interesantes pues han sido colectados en la estación de biología de de los tuxlas también se han porta aportado en algunos casos hemos podido recolectar los machos de algunas especies de los cuales no se conocían y la otra clase que está representada en nuestra colección es la clase sin fila con 16 ejemplares estos están ahorita en estudio junto con el doctor Julián Bueno eh y también fueron recolectados en los tuxlas entonces como verán los tuxlas ha sido un sitio en los cuales hemos podido digamos que también Veracruz en general es eh el estado con mayor eh diversidad de diplópodos y bueno lo estamos viendo únicamente con los estudios que hemos hecho en la estación y la única clase que no está representada en nuestra colección es la clase de paurópoda eh este acervo ha sido bastante eh utilizado y ha aportado información para tesis de licenciatura en maestría y doctorado no solo en la UNAM sino también en universidades estatales como la Universidad de Hidalgo de Nuevo León y para esta última de doctorado que se está llevando en el CUC Costa de Puerto Vallarta eh se ha generado eh diez publicaciones eh que han hecho tanto los estudiantes que han trabajado con el acervo como investigadores eh que han eh eh trabajado con el material de esta colección y por qué nos interesa también mucho este grupo porque en la actualidad nosotros eh tenemos una línea de investigación que es el estudio de los ácaros asociados a los mil pies eh e iniciamos con con los de mil pies este ella es Jocelyn quien ha hecho su tesis de licenciatura y maestría hemos conformado un grupo bastante interesante de otros expertos acarólogos que nos han ayudado con la identificación de algunos grupos y por supuesto del doctor Julián Bueno que es el especialista de los mil pies y quien además ha entrenado a Jocelyn para poder hacer la identificación de los huéspedes y muy recientemente ya encontramos encontramos ácaros asociados a mil pies eh el Lisbeth quien ha trabajado con el acervo de quilópodos ha sido entrenada por el doctor Fabio Cupul para poder hacer la identificación de los eh mil de los cien pies perdón en el caso de los ácaros pues lo que hemos encontrado eh ha sido fascinante porque de dos especies registradas para México en la actualidad ya tenemos eh eh dieciséis especies de diez de ocho familias como verán muchas de ellas son especies nuevas géneros nuevos eh hemos ampliado la distribución de muchas especies por ejemplo pasaloglifos que solamente había sido registrada en Brasil y Jocelyn eh en su tesis de maestría se enfocó solamente a la familia heterocerconide eh inició con una especie y en la actualidad ya tiene diez especies nuevas eh se registra por primera vez el género na nació heterocercon que solamente se conocía en Ohio y un género nuevo entonces nosotros en la actualidad tenemos eh veintiséis especies de ácaros asociados a mil pies y a nivel mundial se conocen ciento dos sin embargo a nivel mundial la mayoría de los huéspedes eh solamente el cuarenta por ciento se ha identificado solamente reportan mil pies pero en en el caso de las veintiséis especies de México eh se ha identificado eh este el a nivel de especie de los huéspedes en el caso de los ácaros asociados a mil pies pues se registra por primera vez la familia discorcerconide para México ya tenemos una especie nueva y un género nuevo se registra por primera vez los ácaros del género leptus que están prácticamente asociados a todos los este artrópodos incluyendo arácnidos e insectos pero es la primera vez que se registran en mil pies nuestra segunda colección es la del film tardígrada los ositos los famosos ositos de agua que si bien es muy conocido por estudiantes y por mucha gente que no nada que que ver con la biología por todo este fenómeno que se realiza de criptobiosis y que son resistentes a prácticamente cualquier condición extrema eh pues hay pocos estudios realmente en México eh sea el primero se realizó en mil novecientos dieciséis hay después siete contribuciones pero todas hechas por investigadores del extranjero en las últimas del doctor Kashmarek del dos mil once y catorce menciona que existen dieciocho especies dudosas sin embargo con mucho del material que se había descrito hasta esta fecha pues se supone que están colecciones del extranjero algunas de de Italia pero la mayoría de las especies están perdidas no porque no había no había ninguna colección en México formal de este grupo y la única contribución que se conocía fue de Jobán y Jiménez del dos mil catorce en que incluso ya reportan las laminillas que les decía que que están separadas el holotipo y el paratipo pero que nunca se hizo la descripción formal a raíz de esta publicación pues ya se incrementó eh el estudio por eh estudiantes e investigadores en en México y en la actualidad ya se han descrito cinco especies por mexicanos tanto de cardígrados marinos como limno terrestres este y por ahí hay un registro de un dulce acuícola todo este trabajo que se ha hecho es gracias con el apoyo de investigadores eh este del extranjero sobre todo del doctor Lukash Kashmarek este el doctor eh Guidetti y los que trabajan con los eh tardígrados marinos tienen apoyo de del doctor Jansen de Dinamarca nuestros estudiantes de posgrado eh eh han gracias al apoyo PAE pues han podido hacer estancias con el doctor Kashmarek para poder verificar sus determinaciones de de sus hallazgos de tardígrados eh han hemos tenido muchas solicitudes de estudiantes de otras universidades para hacer estancias de investigación y empezar a entrenarse con este grupo y pues también recientemente ya estamos en el programa de jóvenes en la investigación donde estamos entrenando profesores de CSH para que motivan a los estudiantes a trabajar con este grupo eh es digamos que de las colecciones mucho más activas porque nos nos piden también material para exhibiciones en museo este es un ejemplo en el museo de historia natural ejemplares vivos para filmar como nos lo solicitó universo eh nos piden clases en diferentes este eh instituciones de la UNAM en Iztacala en Facultad de Ciencias para dar clases en de tardígrados en las materias de diversidad animal dos biología de animal uno en las universidades estatales de Michoacán y del Estado de México y ya también en el dos mil diecinueve pues eh dimos el primer curso de tardígrados este tanto para estudiantes como para nuestra eh la doctora Paulina que era parte del programa de jóvenes a la investigación nuestro acervo cuenta con mil setecientos cuarenta y dos ejemplares todos en la minillas eh llevamos el mismo proceso que los ácaros eso también nos ha facilitado este pues eh empezar eh con una colección bastante interesante tenemos un total de sesenta y un especies muchos son registros nuevos que están en proceso de publicación tenemos material tipo no sólo de las especies nuevas que los estudiantes han encontrado sino que ya nos piden números de colecciones otros investigadores que están trabajando en México para incluirlos en su descripción formal estos eh son los estados en los cuales tener de los cuales tenemos material principalmente el himno terrestres y solamente un registro dulce aquí dulce acuícola de Xochimilco sin embargo el panorama para estudiar este grupo pues es muy amplio en México porque pues tenemos mares donde son abundantes los tardígrados tenemos ríos eh se pueden estudiar asociados a hongos a suelos a bromelias incluso en en México hay registros en cactáceas el uno de los proyectos que tenemos eh es en el parque nacional de la malinche eh en el cual se estudió los tardígrados a un a lo largo de de un rango la el altitudinal de los dos mil trescientos hasta los cuatro mil cien eh hemos eh en este sitio encontramos un total de cincuenta y cuatro especies lo que ahora eh hace que Tlaxcala sea el estado con una mayor riqueza de tardígrados el anterior eh lo ocupaba Chihuahua este sin embargo pues ahora Tlaxcala es el el sitio con mayor diversidad se han encontrado especies nuevas eh esto mismo se hizo en el levado de Toluca en el cual se encontraron eh un mayor eh bueno un menor número de especies sin embargo también eh tenemos especies nuevas eh hay eh catorce especies únicas en la malinche catorce especies únicas en en el levado y comparten catorce especies no eh lo que sí hemos visto que sobre todo en las zonas alpinas la abundancia de los eh tardígrados es mucho menor tenemos eh eh especies con uno o tres ejemplares y bueno sin embargo pues eh 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 aún por abajo de la línea de bosque las eh las abundancias de los tardígrados son mayores no en la actualidad se está trabajando una tesis de doctorado con Macrobiotus Huffelandi eh del grupo Huffelandi porque este es un complejo de especies eh y bueno eh se volvieron a revisar musgos incluso de la malinche y pues resulta que ya tenemos eh se han obtenido cuatro morfotipos ya de de este grupo eh el trabajo que se va a hacer en esta tesis de doctorado es una taxonomía integrativa utilizando morfología la microscopía electrónica de barrido que es fundamental para poder hacer una correcta identificación y molecular ¿no? Esta parte está un poco detenida por la pandemia sin embargo bueno ya estamos a unas semanas de que vuelva a iniciarse y bueno seguimos trabajando documentando la diversidad de tardígrados en la cantera algo interesante de de este grupo de trabajo es que también estamos interesados en trabajar eh identificar las especies a las cuales están los los tardígrados eh de esta forma nos asociamos con el doctor Claudio Delgadillo para poder identificar a a las griofitas ¿no? porque queríamos saber si había una cierta especificidad y bueno ha sido complicado porque realmente hemos encontrado este musgos en los cuales son una especie y esto puede estar asociado a un solo tardígrado sin embargo dentro de los musgos puede haber en una pequeña muestra asociaciones de dos de tres hasta de cuatro especies de musgo en los cuales podemos tener un solo tardígrado podemos tener dos especies entonces es complicado sin embargo bueno si se están haciendo esfuerzos para hacer la identificación el doctor ha entrenado a los estudiantes y también estamos aportando material que va a ser depositado al herbario nacional a la colección de biofritas del del herbario nacional estamos iniciando también el estudio ahora en líquenes la propuesta es también es identificar los líquenes pero sin embargo también eh nos está ayudando Gustavo Epitacio que es este alumno de la doctora María de los Ángeles sin embargo pues resulta que es lo mismo también en una pequeña muestra de líquen que pueden ver aquí pues puede haber también diferentes asociaciones y nuestra última colección eh pues es la colección del filum onicófora que estos animales que son enigmáticos considerados fósiles vivientes que solamente hay tres registros de especies para México desde descritas en mil ochocientos ochenta y nueve que sólo contábamos con los ejemplares de la doctora Anita Hoffman en la actualidad nuestro acervo ya tiene doscientos ochenta y ocho ejemplares eh un acervo también bastante importante con fotografías video incluso para los que quieran eh conocerlos en vivo tenemos algunos ejemplares en cautiverio este material de siete estados de la república tenemos material de otros países incluso el de Honduras es el primer registro de de onicóforos para para el país y una colección de docencia no de las dos familias que existen eh de onicóforos a nivel mundial eh como verán eh el material de las especies descritas en mil ochocientos en los mil ochocientos noventa pues están en colecciones del extranjero es material muy antiguo y que muchas veces eh pues eh está mal preservado y difícilmente nos puede ayudar para poder hacer comparaciones no está en la universidad de Harvard de en Nueva York y también en eh en París eh parte de nuestro acervo ya está disponible en el portal de datos abiertos tenemos un total de treinta y siete registros que es lo que ya está publicado acompañado de fotografías y de la literatura este de la publicación en donde se hizo el registro y bueno este trabajo este el acervo creció porque bueno si bien nosotros ya habíamos tenido encuentros con con los onicóforos al momento de estar colectando eh ácaros y otros arácnidos tuvimos encuentros en varios estados en por ejemplo en Quintana Roo en Chiapas y en Nayarit entonces decidimos eh someter un proyecto PAPIT en el cual participaron eh gente de la UNAM de la Universidad de Guadalajara del Instituto Tecnológico de Chetumal y tuvimos como asesor al doctor Julián Monge de la Universidad de Costa Rica se hizo mucho trabajo de campo iniciamos desde cero porque prácticamente de estos animales no se conoce nada de su biología eh no sabíamos dónde este qué condiciones les gustaba si era de lugares conservados o no se hizo mucho trabajo de campo eh los primeros obviamente los sitios en donde ya habían registrado las especies que eran Nayarit y Veracruz Veracruz sin más datos que el estado y la otra especie que está reportada para México pues solamente dice eh la descripción México eh los puntos azules son los sitios de literatura de dos de las especies descritas eh en todo el trabajo de campo son los puntos rojos con blancos y los puntos blancos pues son los sitios en los en los cuales obtuvimos este éxito en la en las colectas logramos eh a lo largo de estos tres años saber cuáles eran los mejores sitios eh la mejor época de colecta que fue de octubre a noviembre eh encontramos ejemplares desde zonas agrícolas y curiosamente muchos en zonas urbanas de hecho se sabe que en Centroamérica existen alrededor de dieciocho especies que se que están en ambientes sinantrópicos y bueno lo comprobamos a lo largo de este proyecto eh que pueden estar en lotes baldíos en patios de casas en zonas agrícolas este puedes también estar en zonas conservadas pero siempre debe haber sombra y humedad eh es difícil no son no son tan abundante las poblaciones eh había sitios en los cuales tenemos un solo ejemplar en algunos otros tres y en esta colección curiosamente en esta localidad que es un lote baldío pues es donde encontramos un total de veinticinco ejemplares y es muy probable que pues esta localidad ya haya desaparecido ¿no? que ya haya una construcción ahí eh los rangos altitudinales eh van desde los nueve hasta los mil quinientos noventa y seis metros sobre el nivel del mar y también se tomaron eh medidas de temperatura y humedad relativa durante las colectas también encontraba eh bueno todos estos ejemplares fueron muy abundantes a lo largo del occidente este en tres estados que fue Nayarit, Jalisco y Michoacán tenemos una especie nueva del género peripatus que fue encontrado por primera vez en bosque mesófilo asociado a las raíces de lechos a mil quinientos metros y tenemos especies nuevas otra especie nueva de oro peripatus eh de la península de Yucatán tenemos aquí pocos ejemplares, pocos ejemplares machos y bueno a estos animales les gusta estar alrededor de los cenotes y también son muy cara en eh muy peculiares porque les gusta estar asociados a este eh sustrato tan común en la península que es el zapca. Eh obviamente a partir de de todo este trabajo y de los registros en colección pues ya se van a poder hacer mucho más estudios eh con respecto a estos animales de los cuales desconocemos muchos aspectos ¿no? Tanto de biología como de ecología y biogeografía nos falta buscar la las otras dos especies ¿no? Que se consideran dudosas para México eh tenemos por ahí noticias de es posible que los zonicóforos sean abundantes en toda la costa del Pacífico ya por ahí alguien los vio en Guerrero sin embargo no los colectó porque es que él en ese tiempo que los observó dijo pues no conozco quién los estudia entonces para qué los colecto ¿no? Sin embargo tenemos la localidad pero no hemos podido ir porque es una zona bastante peligrosa por el narcotráfico y por aquí en Veracruz la especie de Veracruz este pues ya tenemos más un poquito más de certeza de cuál sería la localidad ¿no? Pero eh ya con nuestros puntos ya va a ser más fácil poder ampliar los estudios con con este grupo de hecho eh ya se encontró el límite más norteño de la familia Peripati de Norteamérica que sería eh Nuevo León eh curiosamente esta especie pues parece ser muy abundante eh tiene un rango de distribución muy amplio que va todo el occidente Nuevo León y también hay algunos registros en eh Panamá y Brasil desafortunadamente el material no sé en Galápagos incluso pero el por lo menos el material de Panamá y de Brasil pues este no está perdido el de Brasil se perdió con el último incendio que hubo en el Butantán eh pero eh pues eh tenemos que hacer los estudios más profundos para ver si realmente es Zoroperipatus heysen y con toda una distribución tan amplia o puede ser este un complejo de especies y bueno finalmente pues este eh yo creo que todo el 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 trabajo que se ha hecho en estas colecciones el que ya están reconocidas el que es se tenga un acervo tan importante primero es por gracias a la doctora Atila María Pérez que nos ha permitido empezar a trabajar estos grupos eh que no tiene nada que que son cercanos a los ácaros pero sin embargo pues son son grupos bastante distintos eh en algunos casos complicados eh y también por los estudiantes interesados no en el estudio de del grupo todos estos estudiantes de licenciatura maestría y todas esas estancias que nos han ayudado apoyado en la curación y en el ingreso en de las bases de datos a todos los especialistas que nos brindan apoyo a los estudiantes con entrenamiento de los de para poder hacer la identificación de de los ejemplares eh bueno muchas de las fotografías que presenté fue gracias buenas nuestro fotógrafo de cabecera Jonathan Arreguín y algunas otras de Miguel Sicilia y bueno el trabajo de campo también pues eh y el incremento de ejemplares en estas tres colecciones pues es por mucha gente no que que también este y ahora que sale al campo que trabaja diferentes grupos pero que les eh decimos que estamos trabajando con ácaros asociados a mil pies o nos traen una muestra de musgo nos traen los los ejemplares de mil pies que vieron con acaritos para poder hacer los estudios y bueno incluso eh les presento esta estas son nuestras redes sociales de la colección este que en mayo de este año junto con el doctor Ricardo Paredes organizamos ya un coloquio sobre la diversidad no solamente de arácninos sino también de grupos afines en los cuales tuvimos la oportunidad de invitar a estudiantes para que se este dieran a conocer el estudio que están haciendo con con estos diferentes grupos de mil pies de de tardígrados y de onicóforos para atraer la atención y que más estudiantes universitarios estén interesados en el grupo que ya hay colecciones en las cuales se pueden hacer este tipo de de incrementar no el estudio de la diversidad y bueno eh finalmente pues eh a pesar de la reciente creación de estas colecciones pues ya son una fuente muy valiosa de información de la diversidad de estos grupos eh que han sido tampoco estudiados en México por mi parte es todo muchas gracias Gris eh felicidades increíble y arduo trabajo además eh el que has estado realizando con todos tus colegas de verdad te eh te felicito hay ya algunos comentarios y voy a pasar a con la primera pregunta que es de del doctor Edmundo dice felicidades Gris has hecho un gran trabajo quisiera saber qué planes hay para digitalizar los ejemplares y subirlo al acervo digital del instituto eh pues sí tenemos planes de de hacerlo sobre todo nos gustaría hacerlo con el material tipo eh tanto fotografías eh que las bases de datos ya estén disponibles también en línea para la consulta de de los ejemplares sí es algo que que estamos eh ya prontos a este hacerlo tanto con miriápodos ya ahorita este onicóforos ya está sin embargo pues este sí el plan es hacerlo con miriápodos y después con tardígrados perfecto gracias el doctor Alejandro Valdés te pregunta eh bueno te felicita y pregunta si hay especies de tardígrados con distribuciones amplias o más bien son restringidas no si hay eh bueno en nuestro caso si hemos encontrado especies lo que hemos encontrado en el levado de toluca y de de la malinche eh hay una especie eh que incluso es eh otra de las zonas alpinas que se ha estudiado en México que lo ha hecho otro grupo de trabajo que está en el poli de hecho se ha descrito una especie que está ahorita en la eh que material tipo está en la colección de insectos del del instituto eh hay una especie que está justo en los tres eh en los tres volcanes entonces si hay especies con distribuciones amplias eh es un grupo difícil porque también eh no les mencioné pero muchas veces para poder identificar a nivel de especies se necesitan los huevos no y si no tiene los huevos este es difícil ¿no? pero sí sí hay especies con amplia distribución hay especies endémicas eh de de México eh incluso en la misma malinche tenemos especies que solamente están desde los mil trescientos hasta la línea de bosque y ya en la zona alpina ya ya no están presentes En este sentido Gris justo eh crees que esta distribución más eh a mayor elevación sea más bien un sesgo es decir no se está muestreando adecuadamente en las partes más altas Eh bueno esa es una de las problemáticas que hemos tenido en estos proyectos porque al principio habíamos hecho transectos y a lo largo de transecto colectar pero estábamos perdiendo información porque curiosamente podías encontrar colectar musgos en los cuales que estaban presentes en ese transecto pero que no tenían tardígrados ¿no? entonces eh lo que decidimos junto con un poco con el apoyo de y recomendación del doctor Claudio Delgadillo era mejor colectar aquellos musgos que ya en un principio empezaron a salir positivos para tardígrados En el caso de la zona alpina pues también es una zona difícil para colecta tienes que tener buena condición física para poder hacer la colecta este porque son condiciones para el humano tal vez para los tardígrados ¿no? Que son tan resistentes pero para el humano sí este decidimos eh mejor buscar diversidad de tardígrados eh digo de musgos ¿no? De los que estaban en suelo los que estaban en roca los que estaban eh aislados este y también con un poquito con el antecedente de los que salieran positivos obviamente eh falta mucho inventario no no es la totalidad porque estamos solamente analizando una cara del volcán si nosotros analizamos otra eh la otra parte eh pues igual la diversidad cambia Muchísimo ¿no? Entonces sí puede haber un sesgo en la colecta si nos han criticado un poco la metodología pero este pues es ha sido difícil y sobre todo porque estas asociaciones que te digo que están presentes en grofitas ¿no? de hasta cinco musgos en un de muestras que colectamos de diez por diez ¿no? Sí, sin duda es una una aproximación bueno un un vistazo pues bastante interesante que pueda dirigir las siguientes colectas ¿no? lo que están encontrando pues en particular en la Malinche y en el Nevado ¿no? Muy interesante. Gracias Gris. Te pregunta también eh la maestra de Noemí ¿cuáles son las metas a futuro de la colección de ácaros? Bueno la colección de ácaros en realidad este pues hacer más trabajo molecular ¿no? con nuestras especies eh porque bueno en nuestro caso ha sido más complicado no ha sido tan amplio porque eh los sacaritos son súper pequeños ¿no? Entonces puedes tener eh si si utilizas un ejemplar si utilizas varios entonces con garrapatas que son los ácaros más este grandes no hay tanto problema con una patita y ya tienes tu voucher sin problema ¿no? Pero con los demás ácaros que son tan pequeños este sí se nos ha complicado un poco eh eso queremos trabajar más y bueno en realidad el futuro de la colección es que en la actualidad ya como que todo mundo está interesado en el estudio eh potencial que pueden ser los parásitos ¿no? Y es por eso que ahora ya muchas colecciones incluso del Instituto de Biología se acercan a nosotros ¿no? Y de hecho tenemos relación con ustedes con los de mamíferos que nos cuando traen un ejemplar este eh interesante ¿no? Por ejemplo un mamífero mediano que poco se ha estudiado acto parásitos pues pasa primero a un cepillado a la colección de ácaros eh ya también la colección de de este de aves nos trae sus avecitas para poderlas expulgar eh y bueno recientemente lo último que logramos hacer antes de la pandemia fue colaboración con gente de de insectos ¿no? Que ahí hay un potencial enorme porque pues prácticamente se pueden asociar a todas la los los insectos y de hecho los ácaros se dice que pueden ser tan diversos como como los insectos. entonces áreas y futuro tienen muchísimo los ácaros ¿no? Se pueden ampliar otras líneas este enfermedades este zoonosis muchísimas cosas en el caso de de los ácaros. Perfecto gracias. El doctor Hernán pregunta bueno también te felicita y pregunta ¿qué grupos de hospederos han sido los más productivos para el descubrimiento de nuevas especies de ácaros? Bueno de las colecciones que les presenté pues sin duda los este los mil pies ¿no? Este porque curiosamente eh nos de las ciento veintiséis especies que hay eh a nivel mundial pues y que bueno están algunas en África otras en Australia eh pues resulta que en México pues ya tenemos casi la mitad de esas especies descritas y no han sido trabajos ¿no? Y no han sido trabajos tan extensivos ¿no? Tan sistematizados este si lo hiciéramos y si nos pusiéramos a documentar toda la diversidad de de diplópodos de México pues yo creo que la diversidad de ácaros asociados sería eh mucho mayor ¿no? incluso hasta la mayor de lo que se ha reportado a nivel mundial. Y también México ha sido de los pocos países en América que ha estudiado solamente Panamá, registros en Panamá, Estados Unidos, Costa Rica. Perfecto, gracias. El doctor Rodrigo Monjaraz pregunta eh dice igual gracias por la charla ¿qué porcentaje del material de las tres colecciones se encuentra preservado para estudios moleculares? Que bueno eh en relación también con con la pregunta de la maestra Numi. Bueno la respuesta que le estabas dando a la maestra Numi. Eh lo que hemos procurado eh es que por lo menos de todas las de los tres acervos eh mucho del material esté preservado en alcohol al noventa y seis por ciento noventa y seis por ciento eh cien por ciento para hacer estudios moleculares ¿no? La idea es pues hacer otras cosas este en el caso de por ejemplo eh onicóforos ¿no? Pero por ejemplo onicóforos la mayoría está preservado en alcohol al noventa y seis. Hay que hacer un proceso antes para que te puedan quedar porque se colapsan un poco eh es muy necesaria también la microscopía electrónica de barrido de del grupo entonces este este para poder hacer estudios de taxón taxonómicos pero sí sí hay de todos hay material para hacer molecular y si están interesados adelante ¿no? O sea las muestras están bien preservadas para para hacerlo sobre todo de las colectas recientes. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Pues en lo que llegan eh más preguntas bueno hay varias felicitaciones de eh varios compañeros de aquí del instituto. Yo quería preguntarte bueno sé que puede ser bastante obvio pero eh ustedes siempre están trabajando aquí ¿no? En la colección de ácaros es muy presencial la labor porque tienen que hacer mucho trabajo eh eh con los ejemplares directamente. ¿Qué que ha pasado en estos últimos pues ya casi año y medio ¿no? Con eh que se ha detenido casi por completo la participación de los estudiantes aquí que ustedes además dependen mucho de ellos. ¿Cómo está afectando la labor de ustedes en la colección eh la pandemia? Pues sí ha afectado bastante sobre todo por ejemplo para nuestro especial nuestro especialista de tardígrados ¿no? Que está en formación que es Daniel que ya iba a empezar con el trabajo molecular ¿no? Este de hecho parte de su proyecto es empezar a trabajar con diferentes marcadores pero se detuvo totalmente. este eh eh también hubo apertura de este este también hubo apertura de la doctora Tila eh para que estos estudiantes de doctorado pudieran eh hacerle préstamo de microscopios y seguir revisando las muestras ¿no? porque aunque aunque si bien los primeros semestres se optaron por pues bajar secuencias y editar de 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 internet pero pues ya es necesario empezar a trabajar con las especies ¿no? Este sí se ha sido eh se ha detenido un poco este pero sin embargo bueno también hemos aprovechado por ejemplo para eh ponernos al corriente con el material tipo ¿no? este que también eh si bien a veces tienes que hacer otras cosas este a veces dejas el material tipo que nos que nos dan para ingresarlo en base de datos entonces afortunadamente hubo otras cosas que pudimos lograr durante la pandemia. bueno hay una pregunta que no no es para ti pero bueno pregunta Gilda que eh 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 por supuesto no hay ningún problema pero yo digo por la similitud morfológica ¿no? que que pues puede ser evidente ¿no? con en en las fotografías. Este no las babosas no tienen que ver con ninguno de estos grupos son moluscos este parecieran ¿no? de hecho yo creo que eso es lo complicado con onicófora ¿no? que lo ven y dicen ah este es un gusano cualquiera no es importante además son animales que que nosotros los que son difíciles de colectar porque estos animales cuando sienten la presencia eh de pues algún depredador o movimiento se entierran se clavan así hacen cavan un hoyito y se mete ¿no? entonces tú ya no los ves o de plano no se mueven y entonces este pues también eh normalmente la gente va a colecta mueve el tronco no se no se espera que se detengan a que se detengan a que se empiece a ver movimiento y entonces no lo colecta ¿no? y mucha gente ha dicho ay este gusano que es y no los no los colecta ¿no? pero bueno también el trabajo de difusión nos ha ayudado de que pues lugares que nosotros no tenemos recursos para ir hay estudiantes que ya se ponen en contacto y nos dicen ah encontré este onicóforo ¿no? entonces ya tenemos nuevas localidades para poder para poder ir o ellos mismos este los entrenamos para que para que los los colecten ¿no? Muy bien muchas gracias otra vez el doctor Edmundo eh pregunta eh ¿has pensado hacer cofilogenias y coevolución de parásitos eh forontes? Pues sí ese es también uno uno de los eh planes que queremos hacer este porque por ejemplo en el caso de los lo que estamos encontrando ahora con escolopendras curiosamente la especie solamente se había descrito en escolopendras de trinidad y tobago entonces la especie nueva que tenemos ahora aquí está solamente en cuevas de San Luis Potosí este entonces sí también sería muy interesante en ver en hacer ese tipo de estudios creo que Edmundo está también interesado en el caso de las escolopendras que nos caería muy bien este hacer un trabajo en conjunto ¿no? nosotros la parte de los ácaros y el la parte de de los huéspedes Perfecto muchas gracias Gris pues ya no tenemos eh más preguntas por el momento eh vamos a a ver si llega alguna más y si no bueno eh yo quisiera darte otra vez la palabra para si quieres dar algún mensaje sobre todo dirigido a los estudiantes ¿no? como bien dices es una oportunidad excelente para que conozcan grupos prácticamente desconocidos ¿no? entonces no sé si quieras decir algo más eh sí bueno a mí bueno a mí lo que bueno eh en el caso de los tardígrados por ejemplo me gustaría señalar que si bien hay como grupos de trabajo actuales tenemos el grupo que está en la zona norte el grupo que está en la zona centro que somos nosotros y los de la parte sur ¿no? eh yo creo que hay que unir esfuerzos para eh 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 que el material no se pierda si ya bien están describiendo especies eh que también ellos vea visualicen a futuro si sus colecciones regionales les van a permitir seguir conservando el material porque muchos en muchos casos hemos visto que tienen sus colecciones regionales sin embargo no hay apoyo de las instituciones y el material se pierde entonces eh eh afortunadamente eh se da apoyo para estas colecciones para que el acervo eh esté bien conservado y digamos que es un patrimonio nacional entonces si bien deberíamos fortalecer esfuerzos para crear una sola colección este y asegurar el resguardo de esas especies porque si bien ahora los estudiantes que quieren hacer eh estudios con estos grupos de especies este y que necesitan colectar ejemplares pues eh se han visto primero o o no pueden ir al extranjero o no pueden ir al extranjero porque no tienen recursos para visitar las colecciones donde supuestamente podría estar el material de México o simplemente no hay porque se perdió ¿no? este no no está el material para poder hacer la verificación de de esas especies ¿no? entonces si hay que unir esfuerzos en ese sentido este y bueno con diplópodos pues creo que de hecho los especialistas tanto el doctor Julián Bueno como Fabio eh pues muy ellos eh están eh están en mucha coordinación con nosotros y mucho del material se queda en la colección de la UNAM sobre todo visualizando eso ¿no? que que los que el material se quede en una colección que en la cual se le pueda dar un buen mantenimiento, una buena preservación y que pues las generaciones futuras puedan consultar. Muy bien Gris, yo te agradezco mucho eh por haber aceptado otra vez esta invitación por hablarnos de pues de grupos que que muchos no sabíamos que también me comentabas que pues ya están en ese proceso ¿no? de de ser parte de colecciones ¿no? me comentabas eh en el instituto entonces eh de manera formal por así decirlo ¿no? y si ahorita están como asociadas pero bueno lo que decía en el mundo que en el futuro ya también estén integradas en el portal de datos de la UNAM para que la gente pueda consultarlas este sí estamos en ese proceso y esperamos que pronto ya puedan este estar también en línea ¿no? de hecho formalmente pues ya ya están como colecciones asociadas a nuestra a la colección nacional de ácaros de hecho ya en el nuevo reglamento de colecciones zoológicas ya están integradas este y bueno los datos que les di en cuanto eh familias ejemplares especies eh documentos eh presentes en la colección pues está habla por ellas ¿no? que son acervos bastante importantes. perfecto Gris pues muchas gracias eh les recordamos a los que nos ven que compartan el video lo pueden hacer también que se suscriban para que reciban las notificaciones de los siguientes seminarios y nos vemos dentro de una semana el martes eh de la siguiente semana para nuestro próximo seminario. Gris muchas gracias y gracias a todos por vernos. Gracias hasta luego.